¡Suscríbete al canal! ¡Oh, señor Jakes! ¿Es que le guste mis pensamientos? No, señora Crabtree. Es la última semana del mes. Nada más. ¿Me conoce usted muy bien? Puede que sí. Se lo pondré todo en la cuenta. Y, como siempre, ha sido un gran placer atenderla. Gracias, señor Jakes. Recompensa. Vivo o muerto. En el oeste americano, un revólver tocado por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos lo poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocido como... El revólver maldito. La recompensa que ofrecen por ese tal Kid Reno es de mil dólares. ¿Imaginas cobrar una cantidad así, Muriel? No, y tampoco... El cazador de recompensas. ¿Qué no? ¿Crees que no puedo llegar a ser alguien? Ya eres alguien. Eres Raymond Jakes, el tendero. El tendero. Llevar una tienda es algo que podría haber hecho también en Rochester. ¿Sabes lo que pienso? Que no estoy cumpliendo mis sueños, Muriel. ¿Nunca me dijiste que tus sueños fueran ser un pistolero o un buscarrecompensas? Es cazarrecompensas, Muriel. Deberías leer alguno de estos libros. Vive en una vida emocionante, no como la mía. Son cuentos, Raymond. Tú vives la realidad. ¿Aún no te has dado cuenta? Esto es lo real. Esto es vida. Aquí tienes, señor Wax. Buenos días. Buenos días. Hola, señora. ¿Puedo ayudarla? Necesito un par de mantas, hijo. Quiero hacerte un cambio. Lo siento, señora. Aquí se cobra en efectivo. No hables hasta que lo veas. Es algo que sé que te gustará. Te gusta, ¿eh? No me gusta tener una cosa así en casa. No es una cosa. Es un arma. Sé lo que es. Y no me gusta. Bajo este techo algún día habrá niños. Ahora no los hay, Muriel. Además, podrías herirte sin querer. Es peligroso. Ah. Practicaré con él. No. 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 No, no, no. No, no, no. Son diez centavos. Son diez centavos. Lo sabía. Son diez centavos. Le vi sacar el arma, pero fue usted demasiado lento. No hay que acercarse tanto teniendo un rifle como este, amigo mío. Acabo de perder una recompensa de 200 dólares. Suerte la próxima vez. He visto lo que ha pasado. ¿Le importa que me siente? Me llamo Frank Murphy. Raymond Jakes. No se lo tome así, Raymond. No es difícil tumbar a un hombre a 50 pasos con un rifle para cazar búfalos. Puede que no, pero él se lleva el dinero y yo me quedo sin nada. Sí, es verdad. ¿Cazar recompensas? Solo lo he intentado. Yo trabajo en mi tienda. No me parecía profesional, pero las apariencias engañan. ¿Usted qué hace, señor Burfi? Sí. Soy jugador de cartas. ¿Jugador? ¿Jugador? Ajá. ¿Le gustaría ser cazar recompensas? No. Las armas no es lo mío. No soy como usted. Puede que yo tampoco sirva para esto. No se menosprecie. Tal vez pueda aprender a disparar. Sé que Will Otis se ha establecido cerca de aquí. ¿El famoso pistolero? Está retirado. Le dejaron cojo durante un duelo en Arizona. He leído cosas sobre él en mis novelas. Vaya usted a verle. Mientras tanto, yo... estaré muy ocupado. Por aquí pasan tipos buscados. Y si la próxima vez tiene suerte, quizá... podría darme una pequeña comisión... por buscárselos. Me parece bien. Pero quizá no consiga nada. No. Creo que está hecho para esto. Mire, ¿por qué no prueba esta señora Wright? No puedo creer que haya sido tan tonto como para intentar algo así. Estuve a punto, Muriel. Pero me quitó lo que era a mí. Un maldito cobarde con un rifle Sharps. Te lo quitó, Raymond. En este momento podrías estar en la funeraria. Que tengas un arma no significa que sepas utilizarla. Puede que aún no. Pero aprenderé. No. Has perdido el sentido de lo que es real. Eres un comerciante, no un pistolero. Olvida eso de ser cazarrecompensas, por favor. ¡Los! ¡Los! ¿Hola? ¿Señor Otis? ¿Está en casa? ¿A qué debo el placer, señor? Raymond Jakes. Y permítame decirle que el gusto es mío. Como quiera. ¿Qué puedo hacer por usted, Jakes? Pues verá, necesito que me enseñe a disparar. He pensado en hacerme cazarrecompensas y quiero aprender todos los trucos. ¿Está seguro? Sí. Pues le diré una cosa. No existen trucos. Solo hay que apuntar bien y apretar el gatillo. Disculpe, señor Otis, pero tiene que haber algo más. Eso es suficiente, señor Jakes. Cuando uno está apuntando a un hombre vivo y ha decidido matarle. Disculpe que me siente. Las piernas no me aguantan adecuadamente desde que me hirieron la espalda. Está muy sobrevalorada nuestra profesión. En realidad todo se reduce a la actitud. A la voluntad de matar hombres. Por dinero, por placer o por venganza. ¿Cuál es su motivo, señor Jakes? El dinero de las recompensas. Tiene una tienda, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo sabe? Por el rótulo de su carro. De verdad creo que puedo ser bueno. ¿No pensaba usted eso cuando empezó? Yo era muy joven y salvaje. Un estúpido. Todo me daba igual. Pero usted no es tan joven ni tan estúpido. Gracias, señor. No hay de qué. ¿Me enseñará lo que sabe? No. Pero si tiene lo que hace falta, aprenderá solo. Como todos los asesinos. Puede llamarlo como usted quiera. Pero solo hace falta una cosa. Ser un asesino de hombres. Y no hay margen de error, señor Jakes. Si usted comete un pequeño error en su negocio, le cuesta unos dólares. Pero en esto le cuesta la vida. ¿Está dispuesto a arriesgarse? Es algo que tengo que hacer. Le deseo que tenga suerte. No hay de atropeño. De hecho, sí, soy maestro. Gracias, señor Jakes. No hay de atropeño. Y no hay de atropeño. Te pasa. Y no hay de atropeño. Y ya no hay de atropeño. No hay de atropeño. Esteban, ¿qué es? Es algo que tengo que hacer. No hay de atropeño. En plan, yo soy maestro. En plan, yo soy maestro, Tengo que hacerlo Así está mejor Buenas tardes, señor Dígame, ¿qué desea? Deme el dinero Todo Esto es una tienda, señor, no un banco Deme todo lo que tenga Muy bien No hay más, señor No hay más, señor ¿Está todo, señor Jakes? Sí, señor, creo que sí ¿Qué ocurrirá ahora? Nada Esta rata se lo estaba buscando Su marido, su marido nos ha hecho un gran favor ¿Sabe usted quién era? Se llamaba Lonnie Parvis, era un ladrón de tres al cuarto Y es presidiario Entonces hice bien Hay una recompensa por su cabeza Y usted la ha ganado ¿Una recompensa? ¿De cuánto? 25 dólares Bueno, Lonnie Parvis nunca valió demasiado Señor Jakes, señor Jakes Nuestros lectores querrán saber cómo puede un ciudadano normal Mirar a la muerte cara a cara sin parpadear Bueno, en realidad no existe ningún truco Solo hay que tener buena puntería Y decidirse a apretar el gatillo Y no pararse a pensar mucho Cuando estás apuntando a un hombre vivo Y has decidido matarle Gracias, gracias Cariño, ¿qué te pasa? Cariño Hoy has matado a un hombre He matado a un criminal No hay diferencia Nuestra cama es un lugar para crear vida No para celebrar la muerte Nunca te había importado que te tocara Ahora siento que me toca la muerte Pues a mí me importa mucho lo que piense Es mi esposa y la quiero Es natural Pero a las mujeres les da miedo la sangre Gracias por lo que ha hecho Señor Jakes Lo ve, es un héroe Tengo que admitir que hoy me siento más hombre Es lógico Ha superado usted la gran prueba Soy bueno, Frank Creo que es lo primero que se me da bien Muriel va a tener que acostumbrarse Tiene una prosa muy bonita Hola, Raymond El señor Atis estaba esperando para verte Bueno, ha merecido la pena esperar Su compañía ha sido un placer Hablábamos de la poesía de Walt Whitman ¿Ha venido solo para verme? Me han dicho lo que ocurrió ayer ¿Sí? Le invito un trago, señor Jakes Es decir Si a la señora no le importa No Yo me quedaré en la tienda Vayan tranquilos Buen trabajo, Jakes Gracias Ahora es un hombre muy popular Nunca me había pasado algo así ¿Ha cambiado de idea sobre mi aprendizaje? No necesita lecciones de tiro Sino lecciones de vida Sobre todo ahora Que ya ha matado una vez Era un hombre armado Y pretendía robarme Hice solo lo que debía, señor Atis ¿Durmió con la conciencia tranquila? Por supuesto Ya ¿Soñó con ello? Sí Era como ocurrió Aunque con... Detalles diferentes ¿Eso es normal? Para mí, sí Lo malo era que cuantos más mataba Más soñaba con ellos Hasta que todo se mezcló Y ya no soñaba con nada más No es difícil apretar el gatillo, Raymond Pero las consecuencias le seguirán toda su vida Si es un hombre normal, claro Y creo que es normal ¿Qué intenta decirme? ¿Qué intenta decirme? Que recapacite usted sobre su vida Antes de que sea tarde Todavía es joven Tiene un negocio Y una esposa que es muy guapa Y le dará hijos en el futuro Si yo pudiera retroceder en el tiempo Me cambiaría por usted sin dudarlo ¿Ha sido Muriel quien le ha pedido que me diga eso? No Es usted bueno Y le convienen los consejos de alguien como yo Que no duerme tranquilo Ya se lo he dicho Siento que esta es mi vocación Matar Cualquier muerte representa un fracaso de la imaginación Me gustaría que lo comprendiera Es para los que no tienen imaginación Para los que no sueñan Más información Señora, Raymond, venga conmigo. ¿Qué ocurre, Frank? Venga, y lo verá. Frank, ¿a qué viene tanto misterio? Ve a ese tipo que está comiendo ahí. Sí. ¿Qué pasa con él? Es Victor Price. ¿El ladrón de bancos? Hay una buena recompensa. Seguro que es él. Jugué al póker con él en Joplin. Entonces llevaba barba, pero... es él. Vigílelo. No lo pierda de vista. ¿Qué estás buscando? Ajá. Raymond. Sí, es Price. ¿Quién? Victor Price. Está aquí y es mi oportunidad, Muriel. 550 dólares de recompensa, vivo o muerto. Raymond, no pensarás. No me hagas escenas, Muriel. No voy a precipitarme. Lo planearé muy bien. No hay nada que planear. Díselo al Serith Gleason para que se encargue de ese forajido. Quiero cobrar la recompensa, Muriel. ¿Y bien? Le he seguido hasta el hotel. Se ha inscrito con el nombre de Stanton Brown. Y se quedará aquí dos días. Bueno, así hay más tiempo. Raymond. ¿No irá a echarse atrás? Claro que no. Aunque no le culparía. Dios, el «Pareiro». Acting. Eres, me abstrasen. ¿Qué significa? Fácil. ¿Qué significa? Qao. Firma. ¿Qué significa? ¿Ves? ¿Qué significa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Considero que la poesía es cosa de mujeres. ¿Qué pasa? Es un don poder expresar eso. Necesito cierta información. ¿Y usted puede ayudarme? Lo intentaré. ¿Qué ha matado a alguien por la espalda? A aquellos a los que temía. Conmigo también lo intentaron. Me gustaría verle disparar. ¿Contra qué? Dispare aquel árbol. Eso es fácil. ¿Qué tal esa rama pequeña de abajo? Como quiera. Impresionante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Impresionante. ¿Me deja probar? ¿Qué ocurre? No me gusta este revolver. Hay algo en el que me produce escalofríos. Es un arma muy buena. Creo que debería deshacerse de él. ¿Qué le ocurre? Habla como mi esposa. No soy supersticioso, pero me da la sensación de que... Bueno... Yo creo que ese revolver acabará con usted. Sabe que la respeto, señor Otis, pero eso es una tontería. Usted me gusta a Raymond y creo que el mundo será un lugar mejor si usted sigue en él. Hágame caso, por favor. Gracias por la información sobre Price. Mi respeto es a su esposa. Hola, Frank. ¿Qué hace por aquí? Despedirme de usted. Me marcho. Siento que se vaya. Mi oportunidad no está en este lugar. Yo me moriría de hambre por aquí. Que tenga suerte, Frank. Le deseo lo mismo. Todo irá bien. Usted me ha dado... una inspiración, Raymond. ¿Yo? Todos tenemos sueños en la vida. Todos tenemos sueños en la vida. Pero solo algunos los convierten en realidad. Gracias, Frank. Estoy seguro de que acabará con Victor Price. Así que le diré dónde estoy. Para que me envíe mi parte. Tienes que dormir. Son las cuatro de la mañana. Price se irá cuando salga el sol. Me alegro... Me alegro... de que se vaya. No puedo dejarle. ¿Qué pasaría si te matase? Quiero estar siempre contigo. Y tener hijos. No seré yo quien muera. ¿Por qué vas a hacer esto? Por primera vez... Soy algo más que Raymond Jakes, el tendero. Muriel, todos los del pueblo... se acercan a darme la mano. Me admiran por lo que hice. Pero yo quiero a Raymond Jakes. Porque es dulce... y cariñoso. Ese es el hombre de mis sueños. Ah, Muriel. Eso no desaparecerá. Y habrá algo más. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Pryce! ¡Víctor, Pryce! ¡Víctor, Pryce! ¡Quieto! ¡Ahora verás! ¡Víctor, Pryce! ¡Víctor, Pryce! ¡Víctor, Pryce! ¡Víctor, Pryce! Lo conocía de vista. Y tengo el cartel con su foto. La descripción coincide. El hombre al que mató era Stanton Brown. Un ranger de Texas que estaba buscando a Pryce. No puede ser. Cuando Brown llegó al pueblo, vino a verme y me presentó sus credenciales. Está muy claro quién era. Un ranger de Texas que intentaba hacer su trabajo. ¿Habrá algún error, serif? Víctor, Pryce tiene una cicatriz en la palma de una mano. Y todos lo sabemos. El hombre al que mató no tiene cicatrices. Aunque eso usted no podía saberlo. Pero... No, Raimón. El único error fue suyo. Mató a un agente de la ley. Y le va a costar muy caro. Has perdido el sentido de lo que es real. ¡Cójalo! ¡Cójalo! ¡Me ha volado el ojo! No irá a echarse atrás, ¿verdad? Está sobrevalorada nuestra profesión. Le he gustado. ¡Dímelo todo! Un fracaso de la imaginación. Un hombre de verdad. Un fracaso de la imaginación. ¡Yo no tengo la culpa! Esto no es más que un terrible error, Muriel. El jurado me comprenderá. Ya lo verás. ¿Qué te pasa, cariño? Vamos, dímelo. El abogado me ha dicho que me prepare para lo peor. Por si... Por si te cuelgan. ¿Tolgarme? Siento que un arma tuviera más influencia sobre ti que yo. Señor Otis, ha venido. Como le han declarado culpable, he venido a presentarle mis respetos por última vez. No merezco morir. No es justo. La vida tampoco, Raymond. Ahora tiene que morir como un hombre. ¿Algún consejo? Pida que le aten un peso a los tobillos. Así será un tirón seco. Solo un instante. De lo contrario... Le he traído algo. Un libro de Whitman. No es gran cosa, pero... Quizá le proporciona algún consuelo en sus últimos momentos. Quizá, 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 quizá. ¿Qué? Raymond Walter Jakes. Habiendo sido declarado culpable de asesinato, es nuestro triste deber cumplir la sentencia del tribunal y proceder a su ejecución. ¿Hay algo que quiera decir antes de...? Yo no tengo la culpa. Raymond, tenemos que continuar. ¿Tú...? ¡Hijo de la gran puta! ¡Es él! ¡Es Price! ¡Es... Raymond! ¿Qué te pasa? ¿Has tenido una pesadilla? Pobrecito, estás sudando. ¡Oh, Muriel! ¡Era un sueño! ¡Gracias a Dios que era un sueño! ¡Oh, Muriel! ¡Qué estúpido has sido! ¡Te quiero más que a nada en el mundo! ¡Me gusta todo lo que tengo en mi vida! ¡Hasta la tienda! ¿Qué te pasa? ¡Wolf Whitman! Muchas gracias, señora Marge. Para mí siempre es un placer atenderla. Hasta la próxima, señora Marge. Sí. Hola, señora. Necesito un par de mantas, hijo. Quiero hacerte un cambio. Para algunos de nosotros, la línea entre el mundo de los sueños y el de la realidad es difusa. Para otros, ha sido marcada con toda claridad por el revólver maldito. ¡Feliz! Gracias por ver el video.